Muy buenas tardes y bienvenidos a Así de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud. El día de hoy tenemos un programa muy especial pues nos acompaña en el estudio el licenciado Carlos Olvera Mijares, quien es director de Blindática México, empresa encargada de darle seguridad a tus hijos por medio de la prevención del bullying. En estos bloques vamos a platicar acerca de lo importante que es fortalecer la autoestima de tus hijos con material didáctico y sobre todo con un personaje muy interesante llamado Blindático que no te puedes perder. Yo soy Juan Manuel Romero y soy tu nutriólogo y el día de hoy tenemos un programa muy importante para ti. Comenzamos. Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Así de comer se trata. Es muy importante la seguridad de nuestros hijos, el que nuestros hijos se sientan seguros, que tengan su autoestima fuerte y sobre todo que se puedan proyectar en el colegio, en un deporte y en su vida personal de una manera positiva gracias a que tengan seguridad. La palabra seguridad nos los tienen que inculcar desde que somos chiquitos precisamente para que cuando nosotros crezcamos y seamos grandes podamos contar con esta herramienta de vida para poder tener una vida más saludable y sobre todo calidad también psicológica. Es por ello que el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el director de la empresa Blindática, Carlos Olvera Mijares, quien nos va a platicar acerca de su empresa y por qué es tan importante el brindarles esa seguridad a nuestros hijos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Juan, encantado de que me hayas invitado a tu programa. Al contrario, Carlos. Cuéntanos más acerca de qué es Blindática. Blindática es el primer sistema en seguridad personal para niños en donde nuestra finalidad es que los niños identifiquen, conozcan y reaccionen ante toda la problemática social cambiando el miedo por el conocimiento. Lo que hacemos nosotros es brindarles las herramientas necesarias, todas son interactivas, simulando la situación que se están presentando o que se llegan a presentar tal como bullying, acoso sexual, etcétera, para que ellos por medio de esa estimulación que les estamos dando puedan conocer, identificar y reaccionar de una manera asertiva ante la problemática social y formar niños en un perfil totalmente humanista. Obviamente hay niveles, ¿no? Hay niveles. No se puede tratar igual a un niño de primero de kinder, a un niño de primaria, ¿no? Blindática tiene este tipo de canales, este tipo de niveles. Es correcto, mira. El sistema se basa en materiales interactivos de acuerdo a la edad del niño. Este sistema tiene cinco sesiones tipo taller constructivista que se trabaja en grupo y es de acuerdo a la edad. Cada tema, cada problemática social se toca en una sesión de 80 minutos. En esa sesión, los participantes que van de 30 a 45 niños, este, tocamos una problemática social y es todo de acuerdo a su edad. Hay, hay, el sistema está desde primero de kinder hasta tercero de secundaria. Sí, nos estás trayendo, de hecho, este material que, bueno, se me hace muy interesante. Bueno, ellos tienen como, como lo tipo a un candadito que es blindático, ¿no? Que es el encargado de la seguridad de nuestros hijos y por cada nivel hay un, hay un cuentito, ¿no, Carlos? A ver, platícanos un poco de estos. Sí, esto es parte de nuestra, de nuestras herramientas. Por ejemplo, mira, este que tenemos aquí es de kinder. Estamos hablando de tercero de kinder. Esto es una, una sesión. Está, está aquí de primero de primaria. Primaria, y obviamente es de acuerdo a, 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 todo lo desarrolló, ¿quién? Lo desarrollaron personas profesionales en el tema, ¿sí? Tenemos, tenemos un equipo impresionante, divino y extraordinario, expertos en los temas que se están tocando, en la problemática, psicólogos, educadores, diseñadores gráficos, y esto es solamente una parte del material. Todo nuestro material es interactivo y viene acompañado de un cuento o de una anécdota diario de acuerdo a la edad. Este tema, por ejemplo, el que estás tocando es el de seguridad personal. Claro. Este, por ejemplo, me encanta, el de que es la burla, que los niños sepan distinguir cuándo es una burla, cuándo es un, un, este, un apodo, el quitarnos precisamente los apodos. Y esto, bueno, tiene completa relación, relación con la nutrición, puesto que muchos de los temas de inseguridad que existen en, en, en los niños, justamente es el tema del sobrepeso y la obesidad. Cuando los niños se sienten diferentes o no encajan en un, en un medio, pues solamente son molestados. Empieza el famoso bullying, que ahora se llama bullying, que ha existido toda la vida, pero este, ahora ya está catalogado como bullying y el bullying, obviamente, les daña la autoestima, les daña la seguridad, la proyección. Y es por eso que es tan importante que nosotros nos acercamos a profesionales que tengan la capacidad de orientarnos, no solamente a los niños, sino también a los padres, de cómo tratar este tipo de temas, Carlos. El bullying, ¿qué es el bullying, por ejemplo? Ok, te voy a explicar lo que es el bullying, que es un parte de un todo, y ese todo es una problemática social. Yo lo puedo definir como es, es un desequilibrio de poder dado por la sociedad. ¿Y qué quiero decir? Que es un comportamiento violento, permanente e intencional, de un agresor hacia un agredido, en donde están acorralando, ya sea los agredidos o el agredido, a no poderte defender. Y él, sin las herramientas asertivas, lo puede erradicar. Existen muchos mitos sobre el bullying, por eso se ha vuelto el primer lugar a nivel mundial en México. Uno de los mitos es que es un juego solo de niños, es parte de la experiencia de la vida. Claro que no es. Claro que no. También a los adultos les hacen bullying y además te voy a decir una cosa, si desde pequeños no te enseñan, uno, a defenderte, dos, a reaccionar ante el bullying, pues obviamente tú vas a crecer y cuando estés en el trabajo y la gente te esté acosando, te esté molestando, tú no vas a tener las herramientas ni para defenderte, ni para poder a lo mejor demandar que a las personas que te están agrediendo, pues obviamente las pongan en su lugar, ¿no? La autoridad. Así es. Y más que nada, bueno, este sistema trata de reaccionar asertivamente ante esos problemas. Es parte de lo que tocamos. Claro. ¿Qué es el ciberbullying? Bueno, hay varios tipos de bullying. Uno de ellos es el ciberbullying. El ciberbullying es el que se da por medio de mensajes de texto, del internet, de chats, de juegos interactivos. Esa misma agresión, pero a la décima o cien potencia, ¿no? Porque por el sistema, el internet, todo nos da la posibilidad de llegar a bastantes gentes a la vez, ¿no? Pues estamos hablando en Cidecomer se trata acerca del bullying y la seguridad de nuestros hijos. Nosotros vamos a un corte comercial y si usted tiene alguna duda, no se olvide de marcarnos al 403-6992. Continuamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.